Hola, no soy una persona que se meta en polémicas o la que le guste llamar la atención. Sinceramente, me gusta mucho lo que hago, que es editar y subir los videos que tanto a mí me gustan. Me limito a eso, y no me gusta ni me gustaría meterme con nadie en el internet. Creo que es una forma bonita de vivir si me lo preguntan, la verdad. Pero es muy importante, bueno, al menos siento que es importante compartir esto. Apenas ayer me informaron que existe una cuenta que nos está robando los videos. Esta es una cuenta de TikTok que tiene el mismo nombre que el mío, y actualmente tiene más de 12.000 seguidores. Esta cuenta que están viendo aquí es completamente falsa. Muchos me lo han estado diciendo que qué onda con el TikTok, que cuándo no subo no sé qué cosa, y la verdad es que yo no tenía TikTok para nada. Me tuve que crear uno para esto que les voy a contar apenas, así que esto es algo que no me esperaba para nada. Todo esto comenzó porque TikTok le dio fama a su última publicación, y fue gracias a eso que me pude enterar de que esta cuenta existe. Si se fijan, sus primeros videos no tienen muchas visitas en comparación con los últimos. Y si se preguntan cuál fue su última publicación, fue el video que subí hace apenas unos días sobre el perrito más viejito de Minecraft, ¿sabes? Vengo a decirles que no lo sigan, y si alguna de las personas que está viendo este video lo siguió pensando que era yo, quiero que sepan y que quede completamente claro que no soy yo. No sabemos quién es esta persona ni por qué nos está robando los videos desde hace casi un año entero. La verdad no sé qué ganan estas personas robando el contenido de los demás, ¿sabes? TikTok no es una aplicación que use mucho, y la cuenta oficial que tenemos solamente la tenía ahí tirada por si acaso, pero nunca imaginé que alguien estuviera haciendo todo esto a nuestras espaldas. Otra de las cosas que me estuvieron diciendo mucho es que puede que esta cuenta se esté lucrando de nuestro contenido, o sea que esté ganando dinero con esto. Y personalmente, la verdad, no tengo la menor idea de si esto es así, porque no entiendo para nada esta aplicación. Así, muchos de ustedes me recomendaron seguir compartiendo esto y crear una cuenta, esto con el fin de que no se vuelva a repetir una soplantación de identidad o un robo como este. Esta cuenta nueva se llama Tzumili Oficial y está vinculada con nuestro canal de YouTube, así que si no tiene este simbolito de YouTube y los trae directamente a este canal, no somos nosotros. Y por todo esto, les quiero pedir una disculpa, ya que este video rompe completamente con nuestro ambiente y línea de videos habituales, y eso es algo que no me gusta, pero para nada. También les agradecería muchísimo que denunciaran esta cuenta, a ver si TikTok hace algo al respecto. De verdad, yo no puedo entender cómo es tan fácil robar el trabajo de otras personas, además de que parece ser que no puedo denunciarlo por suplantación, ya que mi cuenta oficial no está verificada en esa plataforma y parece que sin eso para TikTok no existo. Lo que más me sorprende de todo esto es que lleve ya más de un año robándonos los videos y publicándolos como suyo. Sé que esto iba a pasar en cualquier momento, pero que se hagan pasar por ti usando tu nombre y tu trabajo, de verdad no entiendo cómo alguien puede hacer algo como esto. No busco alargar más este video tan extraño. De verdad, muchísimas gracias por ver este video y tomarse su tiempo para reportar esta cuenta falsa. Se vienen muchísimos nuevos videos y teorías que los sorprenderán, y espero que no se los pierdan, porque soy Emilio, y si alguien te está robando tu trabajo para lucrarse con él, no puedes quedarte callado. Chau chau.